Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Oh, nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies estar cansados de seguir Allí han quedado todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas del arrenda Ahora es cuando te necesito Confirmándome que nadie has olvidado Dime qué falta solo un poco Para verte llenar No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada no tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Estoy viviendo Caminando en el destino que creaste En manantiales de bendiciones Disfrutando las promesas Que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante De tu mano no hay tormenta que me espante Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Eres fiel Eres fiel Solo tú Nadie más Contigo quiero hablar Toda mi alma destrozada Has podido limpiar Es tu gracia la que permite Que en tu cena pueda estar Solo a momentos De tenerte De nuevo junto a mí Ahora sé que tú has querido Que yo esté aquí Y no hay palabras Que describan Lo que has hecho tú por mí De tu grandeza De tu grandeza Llena mi vida Que es solo para ti Eres Dios Que se hizo pequeño por mí Y murió en esa cruz Para no verme Para no verme sufrir Eres Dios Y te has quedado en el altar Para poderte adorar Y recibirte con pureza Y recibirte con pureza y humildad Solo tú Solo tú Nadie más Ahora estás dentro de mí Solo tú Nadie más Así quiero vivir Y no hay palabras Que describan Que describan Lo que has hecho tú por mí Eres grandeza De alegría Razón de mi existir Eres Dios Que se hizo pequeño por mí Y murió en esa cruz Para no verme sufrir Eres Dios Eres Dios Y te has quedado en el altar Para poderte adorar Y recibirte con pureza y humildad Eres Dios Que se hizo pequeño por mí Y murió en esa cruz Para no verme sufrir Para no verme sufrir Eres Dios Y te has quedado en el altar Para poderte adorar Y recibirte con pureza y humildad Eres Dios Eres Dios ¡Suscríbete! 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 El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Coloca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu, muévete en mí Que sea su oración en este momento Que no nada más salga de labios, sino que salga de corazón Que sea tu oración en este momento Oh, clamamos a ti, Santo Espíritu Tú te mueves en este lugar Tú estás para consolar Para aliviar a los cartíos en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu, muévete en mí 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 Toca mi mente Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu, muévete en mí Dile con tus propias palabras Dile con tus propias palabras que se mueva en ti Y que tú salgas lleno de él en esta tarde Espíritu Santo Clamamos a ti Vamos, no se quede callado Pídale al Espíritu Santo Él está aquí en este momento Oh, Espíritu Santo Manos de tu llenura en esta tarde Oh, Santo Espíritu Ven a tocarnos en esta tarde Siga clamando al Espíritu Siga clamando al Espíritu Siga clamando al Espíritu Oh, clamamos a ti Anhelado de tu presencia No te mueves aquí, Santo Espíritu Amor de tu presencia No te mueves aquí, Santo Espíritu Padre al Espíritu Señor, no te mueves aquí, Santo Espíritu Señor, no te mueves aquí, Santo Espíritu Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, luz, espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios, espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, Dios, espíritu, muévete en mí. Clama Él, clama Él, clama Él, espíritu, 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 muévete en mí, 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 espíritu Que tu poder fluya en este lugar Que tus milagros fluyan en este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Siga adorando al Señor Espíritu Santo Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Santo Espíritu Santo Lléname Lléname Mi mejor adoración es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración es mi corazón Rendido a tus pies Entonces me rendiré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Te adoraré Solo a ti Solo a ti quiero cantarte Pues tu amor es grande, grande Levanta la mano al cielo Que su amor es verdadero Solo cierra los ojos Y adoraré Y adoraré sin miedo Mi mejor adoraré Mi mejor adoración es mi corazón Mi mejor adoración es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración es mi corazón Rendido a tus pies Derramaré Y adoraré Mi mejor adoración es mi corazón Segundo de ti Segundo de ti Pues tu amor es grande, grande Solo a ti quiero cantarte Pues tu amor es grande, grande Levanta la mano al cielo Que su amor es verdadero Solo cierra los ojos Y adoraré sin miedo Mi mejor adoración es mi corazón Rendido a tus pies Señor de toda la creación Quiero darte la mejor adoración Reconozco que haya en mí Un deseo de rendirte adoración Señor de toda la creación Quiero darte la mejor adoración Reconozco que haya en mí Un deseo de rendirte adoración Te voy a adorar Por la eternidad Te quiero exaltar Con mi respirar Darte gloria, honra y honor Darte mi mejor adoración Te voy a adorar Por la eternidad Te quiero exaltar Con mi respirar Darte gloria, honra y honor Darte mi mejor adoración Cantarle al mundo Jesús es Señor Señor de toda la creación Señor de toda la creación Quiero darte la mejor adoración Te voy a adorar Te voy a adorar Por la eternidad Por la eternidad Darte mi mejor adoración Darte mi mejor adoración Cantarle al mundo Jesús es Señor Jesús es Señor Te voy a adorar Por la eternidad Te voy a adorar Con mi respirar Con mi respirar Con mi respirar Darte gloria, honra y honor Darte mi mejor adoración Te voy a adorar Por la eternidad Por la eternidad Te voy a adorar Te quiero exaltar Con mi respirar Darte gloria, honra y honor Darte mi mejor adoración Cantarle al mundo Jesús es Señor 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 Cada paso en esta vida, cada negrota vivida, oh Dios, siempre has estado ahí, has trazado dulce edad, el camino recorrido, oh Dios. Siempre has estado ahí, Dios, aunque no encuentres la razón, desde el momento, confío en tu felicidad, confío en tu favor. Me traigo hasta mi cielo para encantarte, y si lo has querido así, no tengo miedo a lo que tenga que venir, contarte a ver tu mar, rodando hasta el fin, yo podré sobrevivir, hasta que cumpla su llamado sobre mí. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No lograré en mí, y yo voy, aunque no pueda ver la luz. No lograré en mí, y yo voy, aunque no encuentre en mi vida, no puedo ver la luz. No lograré en mí, y yo voy, aunque no encuentre en mí, no tengo miedo a lo que tenga que venir, contarte a ver tu mar, rodando hasta el fin, yo podré sobre mí. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, sálvame Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, sálvame Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, sana mis heridas, sálvame Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, sana mis heridas, sálvame Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, sana mis heridas, sálvame Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, sana mis heridas, sálvame Señor. En la tierra, oh Señor, manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita mi vida. Cámbiame, Señor, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Mándala lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas de tu pueblo, Señor. Mándala lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, y cámbiame, Señor. Y esa trompeta, con sentimiento. Mándala lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, de tu pueblo, Señor. Mándala lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, y cámbiame, Señor. Mándala lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas. Mándala lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, y cámbiame, Señor. Mándala lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, y cámbiame, Señor. Mándala lluvia, el rocío de tu amor. Mándala lluvia, el rocío de tu amor. Mándala lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, y cámbiame, Señor. Mándala lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, y cámbiame. Mándala lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, y cámbiame. Mándala lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, y cámbiame. Mándala lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, y cámbiame. Mándala lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, y cámbiame. Mándala lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, y cámbiame. Mándala lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, y cámbiame. Mándala lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, y cámbiame. Mándala lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, y cámbiame. Mándala lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, y cámbiame. Mándala lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, y cámbiame. Mándala lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, y cámbiame. Alcanza y fue la coración, mi alma aquí al lado, Señor. ¡Amén! Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo, poder reír y de felicidad, poder cantar. Poder cantar de gozo y de alegría, poder brindar de tu amor y cada día que así me das. Que te influya de tu agua que la vida, y sumergirme en tu manantial, oh mi Señor. Y llevar a los necesitados, a que conozcan de la verdad, que es mi verdad. Te pido fuerzas, yo quiero ser. Tu voluntad Sé que estás aquí aunque no te sienta Y aunque no vea salida, sé que tú me salvarás. Porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cuando venga la tormenta, no desfalleceré. Cúbreme, porque tú eres mi seguridad. Porque tú eres mi seguridad. Porque tú eres mi seguridad. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, cúbreme, Señor, cúbreme. Cuando venga la tormenta no desfalleceré, porque Tú eres mi seguridad. Cuando seas echado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cuando venga la tormenta no desfalleceré, porque Tú eres mi seguridad. Cuando seas echado por la densa oscuridad. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cuando venga la tormenta no desfalleceré, porque Tú eres mi seguridad. Cuando seas echado por la densa oscuridad. Cuando seas echado por la densa oscuridad. Cúbreme, Señor, cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi alma, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi alma, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi alma, llena mi ser. Llena mi alma, llena mi alma, llena mi ser. Y de tu amor, llena mi ser. Llena mi alma, llena mi ser. Con tu poder, llena mi ser. 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 Y de tu amor lléname, lléname Con tu presencia lléname, lléname Con tu poder lléname, lléname Y de tu amor lléname, lléname Con tu presencia lléname, lléname Con tu poder lléname, lléname Y de tu amor lléname, lléname Con tu presencia lléname, lléname Con tu poder lléname, lléname Y de tu amor lléname Y de tu amor lléname, lléname En tu presencia lléname, lléname Con tu poder lléname, lléname Y de tu amor lléname, lléname Con tu presencia lléname, lléname Con tu poder lléname, lléname Y de tu amor lléname, lléname Con tu presencia lléname, lléname Con tu poder lléname, lléname Y de tu amor lléname, lléname Con tu poder, lléname, lléname Con tu poder, lléname, lléname En tu amor, lléname, lléname Con tu poder, lléname Y de tu amor, lléname, lléname Con tu poder, lléname, lléname Con tu poder, lléname, lléname Y de tu amor, lléname, lléname En nuestro deseo, que tú nos lleves Señor Con tu poder, llename, llename Y de tu amor, llename Con tu poder, llename, llename Con tu poder, llename, llename Y de tu amor Espíritu de Dios Pueblo, escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada, simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Sin la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es usarte Que muestres mi gloria Llenarte de unción Que rebose tu culpa Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño Hambre y tú y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Y yo te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Mas hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Que te vas al mundo no importa que suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regressa a mi Regressa a mi A mi Regressa a mi A mí Regressa a mi A mí Regresa a mí, a mí Regresa a mí, a mí Arranme a ver Porque no es de ti Porque no es de ti El velo de estar El velo de estar Para solo a ti mirar Voy a seguirte En voz de tu presencia Voy a seguirte Voy a seguirte En voz de tu presencia Abre mis ojos Descubriñame No puedo vivir sin tu presencia 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia. ¡Oh, Señor! ¡Quiero levantar mi voz para ti, Dios rey! ¡Hermoso, hermoso! ¡Hermoso, Señor! ¡Levantamos nuestra voz a ti, Dios rey! ¡Tu pueblo! ¡Gracias por tu obra! ¡Hermoso, hermoso! ¡Hermoso, hermoso! ¡Hermoso, hermoso! Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor, confío en tu gran amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor, confío en tu gran amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Señor, te amamos, te adoramos Porque no hay Dios, sino como a tu orden Te amamos, te amamos, te amamos Oh, hermoso, hermoso Dios En el cielo de mi Dios Te amamos, te amamos, te amamos Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor, confío en tu gran amor Señor, confío en tu gran amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Y solo tú transformas mi ser Y la gloria Y la gloria Y la gloria De ti noie Tu nombre es sin igual Y dar gloria y honra para la más santa, Señor, Cristo Cristo, tu nombre es inigual. Tu nombre es sinigual, Señor, Cristo, tu nombre es inigual. Amén. 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 Dios, el más grande y digno de alabar Yo vengo a tu presencia a adorar Y doblo mis rodillas ante ti Dios, el más grande y digno de alabar Me ayuda al enemigo derrotar El gozo de mi vida eres tú Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor, confío en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Dios, el más grande y digno de alabar Yo vengo a tu presencia a adorar Y doblo mis rodillas ante ti Dios, el más grande y digno de alabar Me ayuda al enemigo derrotar El gozo de mi vida eres tú Señor, yo quiero levantar mi voz Dios, el más grande y digno de alabar Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor, confío en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor, Dios, el más grande y digno de alabar Señor, confío en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor, confío en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Solo tú transformas mi ser Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Solo tú transformas mi ser Solo tú transformas mi ser Solo transformas mi ser Me conmueve tu Tu temura y dolor Me persigues con pasión Dices que tú yo soy Tú conoces como yo Lo que hay en mi corazón No te causa confusión De amistad como yo Yo no estoy Y esperanza Contigo hasta el final Muy cerca estás Muy cerca estás Más de lo que quieres Muy cerca estás Cuidas a mí Cuidas a mí Yo sé que me amas Que se ames en tu amor Cada día seguro A tu lado quieres estar A sus visitas A sus visitas Y a sus visitas Y a sus visitas Y a sus visitas A vivir en común Muy cerca estás Muy cerca estás Muy cerca estás Más de lo que pienso Cerca estás Cuidas a mí Cuidas a mí Cuidas a mí Glorioso eres Señor Y tu nombre es digno De alabar Haz mi corazón Y mi corazón puro y santo Ante ti Yo te adoro con todo mi corazón 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 Yo te amo Yo te adoro con todo mi corazón Yo te amo Yo te amo En la roca me refugiaré, cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Ha echado a la mano quien lo perseguía en este caballo. Ha echado a la mano, ha echado a la mano quien lo perseguía en este caballo. Ha echado a la mano, he hecho con la mano los carros del faraón. Mi padre es Dios y yo le exalto. Mi padre es Dios y le exaltaré. Mi padre es Dios y yo le exalto. Mi padre es Dios y le exaltaré. Ha echado a la mano, ha echado a la mano los carros del faraón. La, 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 la... ¡Más rápido! ¡Adiós! 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 Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Cristo Jesús, Cristo Jesús Inmolado fuiste, Cordero de Dios Te levantaste con gloria y poder Rey vencedor, alfa y omega El gran yo soy, pronto volverás Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Cristo Jesús En Cristo Jesús Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno en toda la gloria, digno en toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús ¡Aleluya! ¡Mira su nombre! La 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 Mi padre es Dios, mi hijo de salvo, mi padre es Dios, mi hijo de salvo, que yo haré amar los carros del faraúl. ¡Cantaré al Señor por siempre, su diestra es su nombre, cantaré al Señor por siempre, su gracia es su nombre, echó a la mano, echó a la mano, quien nos perseguía y a mi caballo. ¡Echó a la mano, echó a la mano, que nos perseguía y a mi caballo, echó a la mano, los carros del faraúl. ¡Cantaré al Señor por siempre! ¡Cantaré al Señor por siempre! ¡Cantaré al Señor por siempre! Que te escuché Una linda promesa Me hizo creer Que todo sería Sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo Este camino Y mis pies estar cansados De seguir Allí han quedado Todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas De la herenda Ahora es cuando Te necesito Confirmándome que nadie has olvidado Dime que faltaba Solo un poco Para ver que llegas No puedo más Y pensar que tu tiempo Perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del proyecto Un nuevo día Estoy viviendo Caminando en el destino Que creaste En manantiales De bendiciones Disfrutando las promesas Que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante De tu mano No hay tormenta Que me espalte Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Aquí estás La alegría De tu mano Nயijón De tu mano ¡Gracias! 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 ¡oh yo! ¡igi wat son hace algo! ¡oh yo! ¡oh yo! Audio Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!